Buenas tardes, buenas noches, buenas noches ya. Antiguamente yo trabajaba en lo que era la CONAMA. La CONAMA desaparece con la creación de la ley 6.407, la cual crea el Ministerio del Medio Ambiente dando paso al Servicio de Evaluación Ambiental. También en este momento está en una etapa de implementación la Superintendencia Medio Ambiente que va a ser la encargada de fiscalizar los proyectos. Estamos más que claros todos que anterior a todas estas nuevas modificaciones de la creación de la Ley de Abasto del Medio Ambiente, de este nuevo reglamento que regula la Ley de Abasto del Medio Ambiente, que las cosas no se hicieron bien. Y como las cosas no se hicieron bien, lo que se pretende ahora es mejorarlas. Antiguamente, o perdón, más antiguo, en el reglamento que está vigente, no incorporaba a los pueblos originarios de manera explícita. Lo que se pretende, ¿ya?, con este nuevo reglamento es incorporar. ¿Ya?, actualmente, como bien les digo, se encuentra vigente el reglamento que está operando en estos momentos. Tengo que el sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Ya?, el sistema de evaluación de impacto ambiental es especial que hay un conjunto de reglas que permite determinar si un proyecto genera impactos ambientales. ¿Ya?, para esto puede ser a través de un estudio o bien a través de una declaración de impacto ambiental. Si es una declaración de impacto ambiental, ya, es un documento que describe el proyecto y se detecta cuando no hay impacto significativo, cuando no hay impacto importante, ya, que lo define un artículo de la ley de base del medio ambiente, que en el artículo 11 se presenta una declaración jurada, en la cual ellos indican que no van a generar impactos importantes en el medio ambiente, o bien, en las comunidades. ¿Ya? Y la otra forma, ya, de presentación es a través de un estudio de impacto ambiental, que es un documento que también describe el proyecto y se presenta cuando existen impactos importantes. Esto también tiene que considerar que todo el estudio de impacto ambiental es cuáles van a ser las medidas que se van a tomar para impedir o para disminuir ya los impactos que puedan generar alguna actividad productiva. ¿Cómo funciona este sistema? Acá, solo deben ingresar aquellos proyectos que se señalan en un listado del artículo 10, ¿ya? Está esta ley de medio ambiente, que es uno de esos artículos que es el número de 10. Aparecen todos los tipos de proyectos que tienen que ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Por ejemplo, los almuerzos, los reactores nucleares, las centrales de energía, ¿ya? Entre muchas otras cosas más, habrá señalado en este artículo 10 cuáles son los que tienen que ingresar, a evaluación ambiental, ¿ya? Están también aquí los pequeñitos dineros, por cierto. Los proyectos como entretan, que se lo comenté en la dengue anterior, ya siguen a través de una declaración de impacto ambiental o un estudio de impacto ambiental, ya dependiendo si es que generan algunos de las características, efectos o circunstancias que aparecen descritos en el artículo 11, ¿ya? Por ejemplo, si un proyecto o una actividad, ¿ya? No genera riesgo para la salud de la población, ¿ya? No genera afectación a los recursos naturales, ¿ya? Por ejemplo, ellos tienen que ingresar a través de una declaración de impacto ambiental, pero si generan algunos de estos efectos que yo les mencionaba, ya como riesgo para la salud de la población, ¿ya? Reagrecería la comunidad humana, ¿ya? Que genera afectación a los recursos naturales, al patrimonio cultural, ya tiene que ingresar a través de un estudio de impacto ambiental, porque generaría impactos ambientales, ¿ya? Y este proyecto o esta actividad tiene que demostrar que efectivamente los impactos que se van a provocar, ¿ya? De qué manera se van a minimizar, ¿ya? Luego, que un titular de un proyecto define que su estudio tiene que ingresar, cuando dice su proyecto tiene que ingresar a través de una declaración, o de un estudio, ya, ingresa al servicio de evaluación ambiental y el servicio de evaluación ambiental agarra esta declaración de impacto ambiental o estudio de impacto ambiental y la envía a todos los servicios públicos, ¿ya? Que tienen competencia ambiental, que tienen que ver con el tema ambiental, ¿ya? Por ejemplo, si un proyecto se pretende realizar en algún parque nacional, en alguna reserva nacional, ¿ya? ¿Quién debe calificar ese proyecto, ya? Es la CONAPA. Si tiene que ver con el tema del recurso hídrico del agua, ¿ya? ¿Quién ve ese tema, quién califica, quién evalúa ese proyecto en la Dirección General de Agua? ¿Ya? ¿Quién hace observaciones, ya, si está comprometida en la comunidad indígena, ahí en la CONAPA, ¿ya? Entre muchos otros servicios públicos son los que evalúan, ¿ya? Antiguamente, como lo que escuché en el momento atrás, se creía que la CONAPA era la que daba la autorización de esos proyectos ambientales. La CONAPA no daba la autorización, ¿ya? El servicio de evaluación ambiental tampoco daba la autorización, ¿ya? Es un conjunto de servicios públicos, ¿ya? Que califican ambientalmente unos proyectos quienes deciden, ¿ya? Si un proyecto se aprueba o se rechaza, ¿ya? Antiguamente, quien aprobaba o rechazaba, ¿ya? Un proyecto era la CONAPA, ¿ya? Que tras la Comisión Regional del Medio Ambiente, que estaba presidida por la Intendenta, en donde el secretario o el secretario era el director de CONAPA y todos los otros servicios públicos, a través de sus representantes, que son los directores o los DEREMI, votaban si un proyecto se aprobaba o no, ¿ya? Ahora, en el servicio de evaluación ambiental, donde yo trabajo, se llama Comisión de Evaluación Ambiental. Y esta Comisión de Evaluación Ambiental está compuesta por todos estos servicios públicos con beneficios ambientales que en base a la evaluación, definense con proyectos aprueba o no. ¿Ya? Bueno, ¿participan los gobiernos regionales? ¿Los gobiernos regionales participan? ¿En la evaluación? En la evaluación para dar el dictó, bueno, ya no participan, ya no entiende, entiende. Sí, por cierto, en la Comisión de Evaluación Ambiental, que preside, sigue siendo la Intendenta. Sí, porque yo practicito en varias, ¿no? Claro, pero tienen dinero. Bueno, ellos, ellos, a ver, los servicios públicos con competencia ambiental tienen profesionales técnicos que son quienes evalúan en el ámbito de sus competencias en que un proyecto provoca o no impactos ambientales. ¿Ya? Pero es correcto, comentando cómo funciona. ¿Cuáles son las medidas, objeto de la consulta? Que ya lo mostró de igual forma en el video. El primero, el Pueblo Indígena, es cierto, un tanto ambiental significativo. ¿Ya? Ahora, tanto el artículo 7, 8 y 10 del reglamento, ya que se encuentra en modificación, está incorporando, ya, a los pueblos originarios en el reglamento, cosa que antes no existía. ¿Ya? El otro, el P, tiene que ver con la participación ambiental ciudadana indígena, ya que ahora es exclusiva de los pueblos originarios, ya, antiguamente, no sé por poner un ejemplo, si se hacía, había un proyecto, X, ya, que provocaba también impactos ambientales y tenía que presentar o desarrollar un conjunto con el servicio de evaluación ambiental a la CONAMA. Ya, un proceso de participación ciudadana, se convocaba a esta actividad y podían llegar personas, no necesariamente de grupos humanos indígenas, podían llegar cualquier persona a esta participación ciudadana, pero ahora cuando afecta a grupos humanos indígenas, se hace exclusivamente, y en forma diferenciada, con los pueblos originarios, ¿ya? Asustando a ciertos estándares del convenio 839, por ejemplo, si yo vengo, ya, a conversar con ustedes y ustedes no entienden nada de lo que yo estoy diciendo porque yo hablo en español, las actividades, digamos que, por ejemplo, hacían el quecho, ¿ya? En la lengua nativa. El otro tiene que ver con la idea que explica la cosa que he utilizado en los artículos relacionados con la participación ambiental ciudadana, ya, son dos documentos que una guía de participación ciudadana en definitiva, señala de qué forma uno tiene que proceder para realizar estas participaciones ciudadanas, ¿ya? Y el otro tiene que ver con la evaluación de aspectos significativos sobre los pueblos originarios que más bien define conceptos técnicos. Esto es lo que yo les comentaba en la zona de atrás, y aquí ya pensamos a ver cuáles son las propuestas del servicio de evaluación ambiental con estas modificaciones que se están haciendo en reglamentos, ¿ya? El artículo 11 de la ley del nuevo ambiente, ya lo mencionaba, define cuáles son las características, efectos o circunstancias, ¿ya? que pueden generar algunos proyectos, ¿ya? Cuáles son los impactos ambientales que pueden generar. Y estos impactos significativos, pero importantes, como lo señalábamos, son cuando el proyecto provoca el riesgo para la salud de la población, ¿ya? Cuando hay riesgo para la salud de la población, hay que presentar un estudio de impacto ambiental, ¿ya? Puede ser uno de estos efectos o puede ser uno con más efectos, ¿ya? El segundo, cuando hay afectación de los recursos naturales, el tercero, cuando hay desplazamiento de población o alteración de los sistemas de vida o costumbre de los grupos humanos, ¿ya? O de los pueblos originales, ¿ya? Es que se empieza un poco a disumbrar porque ahora el D que está influyendo es una explícita a los grupos humanos indígenas, ¿ya? El D, localización próxima a población, recursos y a la protegida, ¿ya? Lo vamos a ver más adelante, pero cuando se refiere a población protegida, ahora queda de manifiesto y explícitamente en este nuevo reglamento, en este que se está modificando, ¿ya? Que los grupos, perdón, que la población protegida corresponde a los grupos humanos indígenas, ¿ya? Antes no había calidad. El D tiene que ver con la alteración del valor del país específico y jurídico de una zona y el D cuando hay alteración del patrimonio cultural, ¿ya? También está marcada por rojo porque ahora incluye también el patrimonio cultural indígena. ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Por ejemplo, el futuro de la terva, hay un preso que está al lado de la terva. ¿ya? ¿ya? ¿y un ley que estaría fuera de la norma? Es decir, donde se había presentado un impacto ambiental, se podría pedirle le haga un impacto ambiental a su hijo porque tiene un dolor que le voy a todo el dinero de la noche. aquí en el organismo competente al cual usted puede hacer alguna averiguación con el servicio de salud. ¿ya? Porque en definitiva, como yo lo comentaba, en el artículo 10 aparece definido los puntos de proyectos que tienen que hacer el sistema de evaluación de impacto ambiental. Si esta empresa, la cual usted me menciona, no aparece en estos proyectos del artículo 10, ¿ya? los tipos de proyectos no tiene que someter este sistema de evaluación de impacto ambiental y que no pasa por una competencia el sistema de evaluación de impacto ambiental o al servicio al cual me presento en el hoy. ¿ya? Pero sí, si ustedes tienen un problema apóstico porque el labor o este motor genera ruido o que son molestos, ustedes tienen que hacer la denuncia de salud. ¿ya? Porque ellos son el organismo competente para poder ver este riesgo que está generando este proyecto. ¿ya? Cuando yo hablo de estos efectos del artículo 11 es cuando un proyecto tiene que someter al sistema de evaluación de impacto ambiental cuando ingrese. Cuando ingrese. Cuando ingrese. Por ejemplo, como yo lo comentaba, si fuera un aeropuerto, ¿ya? Aparece el artículo A, perdón, la letra A del artículo 10 dice que los aeropuertos tienen que ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿ya? Y cuando ingrese, quien presenta este proyecto del aeropuerto tiene que fijarse que causa o provoca alguno de estos efectos. Si causa recomanación de las personas, si hay afectación de los recursos naturales, si hay desplazamiento de las comunidades, etcétera, ya, ellos tienen que ingresar a través de un estudio de impacto ambiental. Si este aeropuerto que se va a construir no engedera y provoca uno de esos efectos que está acá, tiene que presentar una declaración de impacto ambiental. Ya que se sentían bien hacer una declaración pura, en la cual ellos dicen que no van a provocar instancias ambientales significativas. ¿ya? Y si lo genera tiene que ser de qué forma se hacen eh... se hacen necesidades responsables de ellas, ¿ya? no sé si... si... si fue claro de otras puertas. Ya, bueno, y ahí lo está señalando, lo que están rocas son las materias que se proponen ya modificar. Estas son las propuestas, ¿ya? En esto, en estos tres, en estas tres letras, nosotros, como el servicio de la zona ambiental, perciente incorporar ya, la temática indígena en este artículo, como yo les comentaba al principio, anteriormente no se incorporaba en el reglamento que actualmente está en izquierda. el artículo, seguimos hablando del artículo 11, puede ser que el artículo 11 son cuando, es el reglamento del respaldo, ya, y los respaldos tienen que ver cuando provoca, eh... cuando provoca... ¿ah? No, 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 le digo para la salud de la población, reaccionamiento de las comunidades, representación de los recursos naturales, al patrimonio cultural, esos son los que recibró. ¿Ya? Entonces, lo que se está proponiendo, ¿de qué cosa? Es decir, la verdad no maneja el presidente, que no necesita empresa, ingresó al sistema de evaluación de impacto ambiental. La ley de base del medio ambiente se crea en el año 1994, y su reglamento comienza a operar en el año 97. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ¿Ya? Ellos, ellos, ellos lo que, ellos lo que, lo que deberían hacer es que están presas y entonces, a regularizar. ¿Ya? Y por ejemplo, lo que no podría hacer esta empresa es ampliarlo. Porque si se amplía, se tiene que preguntar la presidencia al sistema de evaluación de impacto ambiental. Pero yo mañana, antes de la empresa no conozco, yo no sé que se dedican, entonces no... ¿Ya? ¿Una palabra? ¿Una pregunta? ¿Una empresa la academia sin militos o al parroche? ¿Usted no le ampliaron sus reglas? ¿De que el interior no tiene que ir de impacto ambiental? Cualquier ampliación, en este caso minera, ¿ya? Es una modificación. ¿Ya? Por tanto, tiene que consultar su presidencia al sistema de evaluación de impacto ambiental y, por supuesto, si es que, eh... debe hacerlo, tiene que ingresar al sistema a través de una subida de impacto ambiental o una declaración de impacto ambiental. ¿La comunidad puede tener información de eso? ¿O puede ser privado a los camineros que dice que de todo lo que es de los estudios que ellos hacen, o sea, con un momento nacional, en los... de cuando en el ambiente dice que es privado. Ellos no encuentran dar esa información a la comunidad. Yo reclamo con la comunidad de Parca porque resulta que la idea de el movimiento hizo... se amplió a través de la comunidad de Parca hacia los caminos que hay en nosotros. Ellos dicen que no pueden dar ninguna información porque es privado. No es privado, no es cierto. Usted, como persona natural, todos ustedes tienen acceso a revisar todos los antecedentes porque los antecedentes son públicos. Cuando es un estudio de impacto ambiental, lo que dice la ley en el ahora, junto al reglamento que está vigente, hay que realizar un proceso de participación ciudadana que dura 60 días. Dentro de esos 60 días se convoca a la ciudadanía para que se entere en qué consiste el proyecto y para que puedan tener dentro de este plazo de 60 días observaciones al estudio que se presenta. Pero todos los antecedentes son públicos. De hecho, usted, si quisiera preguntar por estos proyectos, lo puede ir a avisar por ejemplo al servicio a través de la página web y me imagino que en el municipio de Pozo Almonte también debe estar en el expediente. Por lo menos los estudios en cuanto al fin también se presentaron. Si no se pregunten, también quiero saber por ejemplo en el artículo 11 después en el artículo 27 ellos pusieron en este argumento que hicieron muchos errores sobre la fauna, el patrimonio cultural que tenemos hecho estos daños con la nueva ley que va a ser existente que se están causando, la minera podrá atribuir a la comunidad los daños que se causaron o ya no se puede rellenar mal. hay una resolución de calificación ambiental que en este caso se aprobó de esta empresa a esta empresa minera. ¿Cierto? entonces si ellos dijeron ya como más bien tienen un plan de monitoreo de las flores de fauna ellos tienen que cumplir con ciertos procedimientos ¿ya? si ellos están regañando con un incumplimiento a esta empresa se le denuncia y se verifica efectivamente ya de que ellos estén cumpliendo con este plan de monitoreo y si no lo están haciendo ya a esta empresa se le multa ya y se le fiscaliza ¿entiendes? así que no están cumpliendo y ustedes saben que ellos no están cumpliendo con lo que aparece en este documento en los cuales los documentos dicen cuáles van a ser las medidas para disminuir los impactos ambientales ya de que forma nosotros vamos a preparar si llegamos a como es un impacto ¿ya? si ustedes consideran que que se está incumpliendo en eso hay que hacer las denuncias respectivas pero a lo mejor espero que eso si se muestra el mismo o con toda la misma ¿qué hizo el mismo? ¿qué pasa nada? ¿qué quiere decir que la justicia ahora se aprecia ¿qué pasa? ¿qué pasa? mira, quiero quiero contar algo mi nombre es Atreva Muñoz de la Gobernación del Tama Nugay lo que nosotros podemos percibir es que ustedes como comunidad los que están más cercanos al sector de la nación del delito yo me pongo en el huerto de ustedes y obviamente ustedes desconocen todo lo que la minera es lo que hemos agrandado les propongo lo siguiente en honor al tiempo en honor a todo el gobernador siempre estaba dispuesto a coordinar cualquier tipo de reunión que las comunidades necesiten por lo que yo veo usted acá necesita una reunión urgente con gente de la minera que les pueda explicar juntando un grupo pequeño no grande quizás los dirigentes o todos los que quieran participar siempre una reunión en Parca otra más niña partiendo podemos partir por Parca se vaya la gente de la gobernación vaya gente del Servicio de Valencia Ambiental y vaya el representante de la minera donde ustedes les pongan los proyectos que han habido cómo se han suscitado y usted puede conversar esto pero en el canal adecuado porque en realidad en este momento quizás no es una instancia a lo mejor adecuada porque se los propongo porque en la medida que ustedes conozcan estos proyectos que ya se han hecho al leer también las modificaciones que le están proponiendo ustedes teniendo la evidencia y teniendo las nuevas propuestas ustedes van a poder decir ah se hizo este proyecto y no se hizo esto y ahora con esa nueva propuesta nosotros podemos pedir tal cosa ¿me entiendes? pero nunca se va a poder hacer nuevas propuestas si ustedes no conocen los proyectos que se han hecho y de verdad que los entiendo de hecho no voy a anotar para proponerles una reunión como les digo con esta parte y ustedes puedan plantear todas sus inquietudes porque es obvio si usted parca que está cerquita de uno va a parque y se ve claro sobre todo lo que están haciendo es obvio que si ustedes desconocen lo que están haciendo como dicen el desconocimiento siempre va a causar también desconfianza entonces la única manera que ustedes se entienden la gente es obvio que la tenemos la tenemos hace años ellos que se metieron en el tiro de la tierra no lo construyeron entonces yo veo que que la gobernación interviene por medio no lo compasa porque resulta que nosotros teníamos una reunión como que esta semana en mayo nosotros teníamos unión con la gobernación donde tenía que venir el gobernador el gobernador no vino mandó sus representantes le harían varias cosas y teníamos el problema del membrillo que tenía un donco y se venió la minera y la minera hasta lo a nosotros como comunidad le dijo ustedes tienen un programa y se van a meter por el municipio nosotros le quitamos el monstruo y vamos por este trabajo le vamos a meter todos los monstruos al municipio entonces es una amenaza a la comunidad que la minera haga puesto ya de confianza contra la minera y ahora que la gobernación vaya yo prefiero que vaya el medio ambiente que vaya a parte a ver ahí el terreno a las 3 de la tarde cuando la minera hace la jornadura para que vean que todo el polvo va a ser tarde 100% ahora de hecho igual para poder seguir avanzando comenzarles al principio como yo aquí diciendo que había cometido muchos errores y entonces estamos claros en el tema de la evaluación ambiental la idea ahora por ejemplo con la idea de la superincidencia de fiscalización es que ahora haya un ente dedicado exclusivamente a fiscalizar cada uno de estos proyectos para que no vuelvan a suceder las cosas que ustedes me están mencionando ahora que no se hagan un proyecto estos meses van a estar a suceder y ya estamos a la ley y ya estamos a la ley o sea lo que pasa es que una vez una vez una vez que la ley que la ley que esté colocada se verificará un proyecto anterior a esta ley que está fecha a una nueva segunda y el nuevo estudio ahí estaríamos tiempo porque ahí tendríamos chance de poder alegar algo pero yo creo que le encuentro toda la razón yo creo que lo vamos a hacer le encuentro toda la razón y en ese sentido como les digo ahora una vez que el reglamento de eficiencia en reglamentos anteriores deja de funcionar eso ya ahora bien la superintendencia de fiscalización se va a dedicar exclusivamente a fiscalizar a cada uno de los proyectos que se encuentran en el hoy en el sistema de evaluación de impacto ambiental ya y distintamente se ingresaron en el año 97 el año 98 está lo mismo ya se va a dedicar exclusivamente a revisar cada una de estas resoluciones de calificación ambiental y ver cuáles fueron los compromisos ya a identificar cuáles son los planes de monitoreo y ver si efectivamente el trabajo que se comprometió a la FED a solicitarse en esta resolución de calificación ambiental se está realizando de forma adecuadora ya la ley del artículo 11 ya que se relaciona con la la ley que se relaciona con la que tiene que ver con el reacentamiento de comunidades ya o la reacentamiento de comunidades de sí de costumbre de los grupos humanos ya lo que se está incorporando ahora es grupo humano indígena y nuevos impactos ya cuando habla de reacentimiento de comunidades humanas se está incluyendo conocimiento de comunidades humanas y de grupos humanos indígenas ya anterior estaba abierto estaba comunidades humanas ahora de grupos humanos indígenas ya cuando dice alteración de significación de los sistemas de vida y consumos de grupos humanos se están incluyendo nuevos impactos ya que los vamos a ver más adelante que no estaban incluidos los que resultan ya en el actual reglamento lo que corresponde a la edad que tiene que ver con la localización en los próximos a población protegida si la gente le sea afectada ahora se incorpora que se entiende a población protegida por leyes especiales y por población propia ya a la que está descrita ya en el artículo 1 de la ley indígena indiferente de su forma de organización ya no necesariamente tiene que ser una comunidad indígena ya para ser reconocida ya pueden ser un par de familias que tengan relaciones sociales económicas culturales ya y eso ya es una forma de organización lo relacionado con la ley de la ley ya que tiene que ver con el patrimonio cultural ya ahora lo que se está incluyendo anteriormente hablaba del patrimonio cultural en forma general ahora está incluyendo el patrimonio cultural indígena ya cosa que antes no es incluyendo lo relacionado del artículo 7 de la nueva propuesta tiene que ver con el criterio de reasentamiento de la humanidad y alteración significativa de los sistemas de la ley de costumbre del grupo humano actualmente el reglamento lo que está pidiendo o lo que pide para este artículo es que el titular entregue antecedentes referidos a la dimensión geográfica democrática antropológica socioeconómica y de la idea social baja entonces lo que se le estaba pidiendo al titular de un proyecto era que entregara antecedentes que en definitiva no servían como materia de evaluación ya era básicamente un diagnóstico ya saber cuál era la realidad social por ejemplo de un pueblo ¿ya? pero no se llegaba más antecedentes que él las modificaciones que se proponen se fundamentan en que los cambios producidos en estas dimensiones nos dan cuenta de manera clara de una afectación sobre los grupos ¿ya? esto es lo que se está viviendo actualmente lo que propone en este artículo 7 se considerará como alteración significativa en alguno de los párrafos de este artículo se considerará como alteración significativa para los sistemas de vida y costumbre de los grupos humanos la generación de efectos aspectos sobre la calidad de vida de estos en continuación a la dotación o magnitud de cualquiera de las siguientes circunstancias ¿ya? lo anterior se merece modificar por eso ¿ya? ahora el titular de un proyecto o una actividad tiene que entregar antecedentes en este artículo basado en este ¿ya? cuando hay intervención uso o restricción al acceso de los recursos naturales utilizados como sustentos económicos del grupo o para cualquier otro uso tradicional o subvencional espiritual cultural etcétera entonces el titular debe presentar estos antecedentes ¿ya? la obstrucción o restricción a la libre circulación o la intensidad o al aumento significativo de los tiempos de desplazamiento ¿ya? si usted por lo general voy a poner un ejemplo ustedes están acá en esta sede y tienen que ir a la escuela que está no sé 10 cuadras más allá en la mitad le ponen una empresa minera eso va a afectar el desplazamiento de usted ¿ya? y los tiempos porque ya no van a pueden llegar en los 10 minutos que llegaban siempre sino ahora se van a durar media hora ¿ya? entonces estos antecedentes se tienen que considerar en el momento de la duración en esta sede cuando exista alteración al acceso o a la calidad de bienes equipamiento servicio o infraestructura básica ¿ya? lo que lo comentaba en un colegio ¿ya? si van a haber problemas con el tema de la luz eléctrica ya del tema del agua cuando hay una restricción ya o una alteración a esos bienes ya también se deben considerar la condición de vulnerabilidad física o inseguridad del grupo humano dedicada a la proximidad y naturaleza de las partes obras o acciones del proyecto o actividad ¿ya? el ejemplo que siempre ponemos es que no sé si hay una represa y las represas son las que acercan del agua para generar energía eléctrica que hay un pueblo abajo ya este pueblo se siente en una situación de inseguridad porque en cualquier momento esto podría reventar y dañar al pueblo ya entonces también es una situación que se considera cuando exista la dificultad o impedimento para el ejercicio o la manifestación de tradiciones cultura o identidades comunitarias que puedan acertar los sentimientos de arraigo o la abogación social del grupo ¿ya? por ejemplo si es que hay un no sé un fruto sagrado que no lo puedan avisar porque este proyecto se va a hacer por aquí también son temas que hay que considerar en la evolución ambiental ¿ya? y por último para los grupos humanos que indígenas y este es exclusivo porque esto es lo que se está proponiendo pero se está proponiendo en el reglamento de las modificaciones para todos ¿ya? pero el exclusivo para los grupos humanos que indígenas tiene que ver con la alteración en la forma de organización social particular del grupo humanista ¿ya? esto quiere decir no sé que un proyecto ya de alguna manera va a trasladar a la junta de vecinos a la sede ¿ya? dos kilómetros más allá eso de alguna manera va a afectar la forma de organización social porque ya no se van a poder juntar como se juntaban antes ¿ya? entonces también esto es un modelo que se debe considerar y que en definitiva estos son los antecedentes que se deben entregar de que efectivamente este proyecto de actividad va a a incurrir en el mundo de estas alteraciones ¿ya? y como le decía anteriormente lo que existía era solamente entregar información ¿cuánta gente vive? ¿ya? ¿de qué forma se relacionan? pero nada más que eso y eso no sirve es para la evaluación la segunda propuesta que tiene que ver con el criterio de localización dice se entenderá por poblaciones protegidas por genes especiales los grupos o comunidades humanas pertenecientes a los pueblos indígenas a los que se refiere el artículo 1 de las genes indígenas independientemente de su forma de organización y eso ya está haciendo el proyecto ¿ya? se entenderá que el proyecto se localiza en o próxima o población recursos y áreas protegidas cuando esta se encuentra en el área de instituciones del proyecto ¿ya? ¿qué es lo que es relevante acá? que se está se evita que se reconozca la población indígena solo cuando está constituida como comunidad indígena reconocida por la ley de 19.53 ¿ya? ahora es independiente de su forma de organización y lo otro que se especifica que esta es la única población protegida de interés para el sistema de la evaluación de impacto ambiental ¿ya? cuando hablamos de comunitarios o comunidades humanas perteneciendo a los pueblos indígenas ¿ya? relacionada a líquidos especiales nos referimos exclusivamente a los grupos humanos indígenas y no hay otros en relación a lo que tiene el patrimonio cultural esto se vincula al artículo de este nuevo reglamento que está en modificación respecto a los impactos que consiste la alteración del patrimonio cultural ¿qué es lo que se está proponiendo? modificación o alteración cuando existe modificación o alteración al patrimonio cultural ahora incluye de manera explícita incluyendo el patrimonio cultural indígena ¿ya? la afectación a lugares o siglas que se realicen manifestaciones culturales propias de algún pueblo considerando especialmente a los grupos humanos indígenas ¿ya? anteriormente si ustedes realizan el patrimonio del patrimonio actualmente si ustedes realizan el reglamento que actualmente está el cliente esto llegaba con el barco es más grande pero cuando hablaba de la modificación de la modificación de la diversión del patrimonio cultural llegaba hasta ahí ¿ya? y cuando se refería a los varios sitios donde se realizan manifestaciones culturales llegadas acá ¿ya? y ahora lo que estamos proponiendo ¿ya? es incluir a los grupos humanos indígenas de forma clígida en este nuevo reglamento de clígida de modificación ¿ya? y que en definitiva se reconoce como algo particular ahora la participación ambiental indígena especial y diferenciada tiene que ver con los artículos 83 y 84 de este reglamento que está en consulta ya que está en consulta para los grupos humanos indígenas participación indígena del artículo 83 cuando se generen estos efectos ya que mencionamos al principio del artículo 11 que tienen que ver con los grupos humanos indígenas como lo es el reacentamiento de la comunidad o la alteración significativa ya de los sistemas de vida o costumbres cuando se localizan próximas a poblaciones protegidas en este caso a las poblaciones protegidas como ya les comenté se recibe esta disciplina solamente a los grupos humanos indígenas no hay otra y cuando hay alteración al balenón cultural indígena cuando existen estas cuando se altera ya cualquiera de estas tres características de la circunstancia ya que aparece el texto en el artículo 11 que hacen procesos de participación solamente con los grupos humanos indígenas ya lo otro que van a realizar según las características socioculturales de cada pueblo ya y eso es lo que yo comentaba hace un rato atrás si ustedes no entienden de lo que yo estoy hablando porque hablo en español y ustedes solamente entienden el quechua yo los voy a hablar sin quechua ya que voy a coordinar antes con los dirigentes de las comunidades indígenas ya para poder planificar de mejor forma este proceso de participación y se va a hacer el proceso de socialización con pueblos indígenas en la adesa presentada por el tribunal del proyecto ya cuando cuando se presenta el estudio ya los servicios públicos tienen que hacer observaciones a ese estudio a ese proyecto ya y también existe una instancia para que la ciudadanía pueda hacer observaciones ya en este caso cuando los grupos humanos indígenas hagan estas observaciones ya y el lugar del proyecto responde a estas observaciones nosotros tenemos que elegir contarlos con ustedes y decirles en un proceso que se llama socialización ¿ya? ¿cuál fue la respuesta de la empresa? ¿ya? para saber si ustedes la comparten o no la comparten o si no reunir nuevos actos clientes para volver a consultarle al titular por parte de la comunidad en sí ¿ya? situación que antes no existía estaba solamente el proceso de participación ciudadana y curado desde esta día y se cerraba ¿ya? ahora cuando ustedes le respondan nosotros tenemos que venir a conocer cuál fue la respuesta de la empresa y saber si a ustedes ganó o no la respuesta que le están dando ya estamos terminando lo que tiene que ver con el artículo 64 ya proceso de ejecución e información en las temporaciones de dictación y esto también es nuevo antiguamente no existía ¿ya? y ahora se está haciendo pero se está haciendo de buena fe porque el reglamento no está operando ¿ya? en las declaraciones de impacto ambiental no existe la participación ciudadana ¿ya? pero cuando una declaración de impacto ambiental ¿ya? como la definimos al objetivo de la presentación que es la que no genera impactos ambientales importantes ¿ya? se encuentra en una área de desarrollo indígena ¿ya? en tierras indígenas o cercanos a grupos humanos indígenas ¿ya? se podrá iniciar un proceso de información y discusión especial ¿ya? a los grupos humanos indígenas por un periodo de derecha ¿ya? esto es lo que se está lo poniendo si ustedes se fijan al inicio dicen se podrá pero hay que en otras reuniones que hemos tenido y en conversaciones decimos no puede ser se podrá o sea la directora regional nos puede decir se podrá realizar porque si podrá ella si quiere lo hace entonces una de las propuestas es que el podrá ¿por qué? de ver de ver ¿verdad? de ver otra de las cosas que ustedes pueden decir dicen un plazo no superior a 20 días ¿por qué solamente 20 días? porque si nosotros hacemos este proceso de socialización y ustedes nos entregan antecedentes ya relevantes de incluir en la evaluación y determinamos que por eso van antecedentes el que está omitido alguna información ya probablemente tengan que entrar por estudio de impacto ambiental y no por declaración de impacto ambiental por lo tanto si entran por estudio de impacto ambiental se tienen que hacer responsables de cada uno de los impactos ambientales que ese proyecto se genera ¿ya? en eso básicamente se convierte en las modificaciones ya ustedes tienen la minuta esto es una propuesta ¿ya? el artículo 7 8 10 83 84 son ya las nuevas modificaciones en donde el servicio de evaluación ambiental está incorporando la variabilidad ¿ya? en el reglamento que existe actualmente que está vigente no lo incorporan ¿ya? estas son las nuevas modificaciones y lo que se pretende hacer en el ahora es hacer las cosas mejor ¿ya? entonces bueno aquí nos dicen preguntas en relación a las modificaciones de estos programas está considerado cada tiempo a hacer consulta a las comunidades ¿en qué también? sobre la en la condenación sobre el impacto ambiental ambiental porque en el caso nosotros que tenemos la empresa ¿ya? empezamos una vez hace por lo menos cada seis meses ya a escuchar la palabra de la comunidad o ver o dar a conocer el impacto ambiental porque se supone que hoy en día la empresa tiene un pensar de monitoreo imagino que ustedes tienen acceso a esto pero los otros no ¿ya? como yo lo comentaba todas las informaciones públicas lo que tienen que hacer yo no soy evaluadora pero yo que trabajo en el servicio ambiental es que la empresa tiene que entregar todos los resultados de este monitoreo por ejemplo de la calidad del aire ¿ya? y este monitoreo de la calidad del aire ingresa ya eso ya pasa a ser un documento público ¿quién supervisa? ¿perdón? ¿quién supervisa? y nada ¿cómo lo hacíamos en relación a esto? en la Comisión Nacional del Medio Ambiente cuando existía en la CONAMA ya había varios departamentos en uno de ellos estaba el control de la contaminación y el control de la contaminación revisaba esto en conjunto con ETISA que ETISA era evaluación y seguimiento ambiental ¿ya? el monitoreo de la calidad del aire que efectivamente estaba dentro de los parámetros o no y si no estaba dentro de los parámetros efectivamente esto ya era una acción por ejemplo para mostrar una multa ¿ya? pero ahora bien si usted lo que pretende o lo que desea es hacer consulta ¿ya? para ver cómo va todo usted tiene todo el libre derecho de hacerlo de hecho inclusive podrían solicitar formalmente ¿ya? tal vez a la directora del servicio de evaluación ambiental de Jimena Castino ¿ya? que ustedes necesitan que los profesionales ¿ya? del interés de la institución a la cual ella representa vengan y conversen sobre los temas en particular que a ustedes les interesan por ejemplo el tema de de Zono Colorado que lo escuché en varias oportunidades entonces se podría organizar algo así como también lo estaba mencionando la chica de la gobernación no porque por ejemplo bueno en este momento usted como diría que acá era un par entonces yo creo que ninguno maneja información sobre el día de la ciudad de la ciudad como la idea de la ciudad de la ciudad pero resulta que nosotros reconocemos todo esto yo creo lo mínimo que haya en el día es que un programa por lo menos venir a escuchar hoy día a la hora de la comunidad o venir a dar un día con información con la calidad del medio ambiente y que jamás que ha hecho yo llevo 21 años acá y el 21 año yo creo que primero o segunda vez que he venido antes del medio ambiente estábamos en una charla de primera o segunda no, ya yo he hecho yo con lo que me puedo comprometer como encargado de patrocinación ciudadana tal vez habrá un taller de cómo que consiste el sistema de evaluación de impacto ambiental dejar bien claro lo que es un estudio de lo que es una declaración y tal vez ahí podríamos gestionar con algún profesional de evaluación que venga y hablar de algunos temas relevantes de algunos proyectos que la producción genera bueno sabemos que hay de la tarde vaya tomando con la vida y vea como la persona una buena y como la persona también entonces quiero ayuda quiero decir pero como hasta acá también ahí está lo que es para que para que no lo que es lo que es ya quiere que hagamos algo en conjunto ya fuera de lo formal fuera de lo formal me refiero fuera de la participación ciudadana pero si pueden hacer algo dentro de lo informal ya en base al requerimiento de ustedes ya eso lo podemos hacer ustedes coordinemos ya y veamos qué vía podemos hacer alguna actividad en común la es muy importante es muy importante pero la gente aquí a todas las personas que están en general juntas a los colombianos como pienso yo pienso que no necesitan que que hay que respirar para trabajar y tratar de hacer la ¿no? Bueno, para ir cerrando un poco, este es un proceso de consulta, ya es el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, ustedes van a tener una cantidad de tiempo para poder revisar los artículos que actualmente ya están incorporando la temática indígena y aportar, ya, oye, si ustedes quieren los pesos, pueden decir nosotros no queremos esto, queremos otra cosa, pero si no pueden hacer esto, la identidad es un poco. Bueno, eso ya lo dijo el anterior expositor, que podemos sentir a las cosas. Oye, Ricardo, en realidad no tan así como que es algo aparte de lo que se está trabajando, porque acuérdate que hay una cantidad de recursos también disponibles para personas que puedan organizar instancias de trabajo interno para elaborar propuestas. Entonces podría hacerse lo que piden ellos, y con esa orientación de que se pueda ir elaborando también un aporte. Claro, yo sé que hay un fondo disponible, no sé si... Nadie lo dijo, pero ya se lo estábamos. Yo sé que hay un fondo disponible, pero eso yo... Yo hay de los minutos después, no hay de los minutos. Sí, pero yo creo que sería bueno explicar el tema de los minutos. Para financiarse instancias de conversación también. Ya. Yo quería preguntarle algo antes que se termine la reunión. Y es que si usted sabe, yo, cuando una empresa privada, o de un Estado, quiere tener un contagio, o quiere tener un estudio de biotecnología, ¿Qué es algo de...? ¿Priotecnología? No, 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 no. ¿Priotecnología física? Yo. Ellos se comunican con Alie, y que con Alie le autoriza para que vaya al terreno de miliares, a feres, montaje, o por qué tipo de servicio que es. ¿Eso es cierto? ¿Cómo es el... Yo, 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 o sea, voy a dar la información, pero si usted me pregunta eso, hay dos cosas. O sea, si ellos tienen concesiones, las concesiones generales, no se solicitan a Conal, ¿ya? Ahora, bien, si es que son proyecciones mineras, ya ellos tienen que consultar la pertinencia de ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿ya? Y de... Ricardo, lo que pregunta Hilario, también está visible en el Internet. Todos estos proyectos que ha hecho la minera, se le ha consultado a la Conal, y la Conal ha respondido por escrito. Así que uno puede ingresar, y ver qué es lo que ha respondido la Conal, y ahí confirmar si es cierto o no. Claro, claro. Porque se dice que la Conal ha respondido a la Conal ha respondido a la Conal, porque ahí va a hacer un estudio. ¿Por qué la Conal ha respondido a la Conal ha respondido a la Conal ha respondido a la Conal, para que cuando vaya la empresa, la Conal ha respondido a la Conal ha respondido a la Conal? Eso es muy importante lo que está diciendo ustedes, ¿saben por qué es importante ahora con este nuevo? En segundo caso, ¿cuáles son Estados Unidos? cuando este reglamento se apruebe las declaraciones de impacto ambiental que se van a emplazar en un área de desarrollo indígena en tierra indígena o próximo a grupos humanos indígenas tienen que tener un proceso de participación ciudadana y si tienen este proceso de participación ciudadana ahí ustedes van a poder emitir observaciones van a poder entregar antecedentes que permitan decir que efectivamente este proyecto va a generar alguna de las características respecto a circunstancias que dice el artículo 11 que ya lo vimos en riesgo con la ciudad de población afectación, etcétera ya iba a tener que ingresar a través de un estudio de impacto ambiental a nivel local el Hilario, el campamento fue declaración de impacto declaración, no fue estudio el bypass también fue declaración, no fue estudio entonces las cosas que tienen que necesariamente para que lograr participación de la gente uno tiene que lograr que sea el estudio de impacto o el medioambiental porque como dice el si no, no, no entonces los contagios ahora ¿a quién preguntaron? ¿a quién preguntaron? por los contagios ¿a quién preguntaron? ¿a quién preguntaron? ¿a Agonama? ¿a Agonari? ¿a quién? es que yo no creo que el proyecto es un canal entonces todavía no es un canal en este caso es un canal una respuesta que se lleva al riesgo no sé es que tú te la災a cuando la consulta para pronunciar no es como nosotros no es normativa tenemos la ley indígena y tenemos la posición y la cuadradura está para proteger las áreas de ustedes. Nosotros tenemos que ir reconclusando. No, 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 pero como dice ahí el... ...todos los funcionarios necesitan la mano. De cómo, si nos convirtamos conforme o no. Este conforme significativo es que, bueno, por ejemplo, una niña, hay un lugar que va a hacer sondaje, entonces la cuadradura dice no, y no hay... ¿Qué nos preguntan? Que existen comodidades indígenas o acusaciones. ¿Ya? Que pueden ser perjudicados. Pero si yo veo que existen comodidades indígenas, tenemos los indígenas que están progresivamente. Pero yo creo que en este caso no hemos visto así. Que por internet se lee, pero nosotros no tenemos internet. Daniela está bien, yo creo. No, pero cuando tiene información, no está por la comunidad. Incluso en internet no funciona. Internet no funciona. Ah, sí. El indígena es el problema de la consulta del indígena. Ricardo. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.